Y este día en la agenda deportiva, Olimpia, Real España y el resto de equipos centroamericanos fueron distribuidos en tres bombos que servirán como base para el sorteo de la próxima miércoles 28 de mayo que se definirán los grupos para la CONCACAF Liga de Campeones en su edición 2014-2015. Según ha confirmado la CONCACAF, Olimpia quedó en el bombo 1 junto con otros equipos fuertes del área como León, Pachuca de México, Alajualense de Costa Rica y New York Red Bulls de Estados Unidos. Por otra parte, el volante de la selección nacional, Luis Garrido, se unió a los trabajos de balón este día con el resto del grupo. En el primer día en Fort Lauderdale, Garrido sufrió una recaída de la contractura muscular en su pierna derecha sufrida la ida de la final de la clausura ante maratón. Luego de exámenes, su rutina fue ejercicios por aparte y supervisado por el doctor Raúl Pérez pero esta vez se vio ya participando al 100% en las actividades con la pelota. Y el entrenador de Estados Unidos, Jürgen Klisman, ha dado a conocer la lista de 23 jugadores que defenderán la camiseta de las barras y las estrellas en el Mundial 2014. La gran sorpresa es la ausencia de tres veces mundialista el delantero Landon Donovan al igual que Michael Parkuts, Brant Evans, Clarence Gokson, Joey Corona, Maurice Edu y Terence Boy que fueron los siete descartes del timón del alemán. La cantante colombiana Shakira presentó el video oficial de su canción La 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 dedicada al Mundial de Brasil 2014. En las imágenes participan conocidos futbolistas como Lionel Messi, Neymar, Radamel Falcao, Kun Agüero, Seth Fábregas, Ericka Vidal y hasta su pareja, el demensor del Barcelona, Gerard Piqué, quienes cantan y se mueven al ritmo de la contagiosa canción. Shakira muestra su dominio del balón en parte del video donde también aparece el pequeño Milán, hijo de Shakiri Piqué, quien juega con una pelota frente a un elefante. Y decenas de aficionados portugueses y españoles recibieron hoy en el Hotel Lisboeta de Tivoli al Real Madrid, que llegó sin hacer declaraciones con un Cristiano Ronaldo discreto. Los futbolistas desfilaron los pocos metros que distan desde la puerta del autobús hasta la entrada del hotel rápidamente y sin hacer declaraciones. Xavi Alonso, que el sábado no jugará la final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid por sanción, fue uno de los primeros en salir. Por hoy, es todo en los deportes.